El deporte es un área que pocos apoyos recibe de parte de las autoridades y peor aún cuando se trata de atletas con discapacidad, aunque son ellos quienes más medallas han dado a México. En el caso de los deportistas oaxaqueños, han manifestado en varias ocasiones que no reciben ningún tipo de apoyo, aún cuando varios han obtenido medallas en competencias internacionales. Por esta razón es que este miércoles, atletas paralímpicos se manifestaron una vez más. En esta ocasión marcharon de la fuente de las ocho regiones a la sede del Congreso del Estado. Los atletas llegaron al recinto legislativo y gritaron sus consignas. ¿Qué declaraciones darán? En apoyo o en contra de los deportistas, que nosotros nada más servimos para pedir. Nosotros realizamos varias actividades, tanto deportiva como culturalmente, educativa y laboral. Luego de unos minutos, ingresó una comisión al recinto legislativo para ser atendidos. Sin embargo, minutos después, bajaron y empezaron a exigir en voz alta que los atendieran. No les importó que la sesión ya había iniciado. Pedimos, pedimos respetuosamente que se nos atienda para que se suba nuestra iniciativa de la ley, ya que nos han engañado los diputados de esta legislatura. ¡Medallistas unidos jamás serán vencidos! ¡Medallistas unidos jamás serán vencidos! Vladimir Martínez López, quien tiene una discapacidad visual y que ha ganado varias medallas en distintas competencias internacionales, se quitó la playera y los tenis que llevaba. Todo esto, mientras continuaba exigiendo a los diputados y diputadas que estaban a unos metros de él, que los atendieran. El atleta continuó reclamando y pidió que el presidente de la Jucopo, Freddy Delfín, los atendiera. Su petición fue escuchada y el legislador los llamó para tener una reunión con ellos. El día de hoy salimos de la fuente de las siete regiones hasta la Cámara de Diputados caminando. Creo que ni los diputados pueden caminar a esa distancia. ¡Qué vergüenza! Y teniendo al mayor benimérito de las Américas, Benito Juárez García, que con su juramento dijo que iba a defender al Estado. ¡Que nos atienda el diputado! ¡Desde el 2003 iniciamos un trayecto de justicia! ¡Qué vergüenza que tengamos que llegar a estos medios, a estos recursos para que se nos escuche! ¡Hemos tratado de dialogar año tras año! Al término de la reunión, los atletas paralímpicos se retiraron del recinto legislativo. En entrevista para TVBus, el presidente de la Asociación de Medallistas Paralímpicos, José Manuel Ríos Casas, comentó que los legisladores se comprometieron a dar solución a su demanda en dos semanas. Se quedó que hay un conformicio, ya dio su palabra, tanto el presidente de la Jucopo, el diputado Freddy, como el diputado Alejandro Gravo, para que se apruebe en 15 días, suba nuestra iniciativa de ley y se ha aprobado. ¿En qué consiste la iniciativa? Consiste en que se reformen algunos artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte, y entre un artículo está que se etiquete un recurso económico vitalicio para 23 atletas internacionales del Estado de Oaxaca. ¿Más o menos en un recurso cuánto sería? Estamos hablando de cuatro millones y medio anual, es más o menos una estimación que tenemos y que ya está dentro de la iniciativa, pero si se somete a negociación, pero ya ellos ya sabrán, pero principalmente ya está el compromiso ahí que nos hizo a los diputados, tanto el de la comisión como el de la Jucopo, y ya les dijimos que vamos a venir, vamos a venir a todas esas reuniones y sesiones para corroborar que se cumpla. El recurso que ellos piden es de cuatro millones y medio de pesos, es decir, cada uno de estos 23 atletas paralímpicos recibiría en promedio 16.300 pesos mensuales, cifra superior a los 10.000 pesos que recibieron hasta febrero de 2017 cuando les retiraron este apoyo. Es importante recordar que el 24 de mayo los atletas instalaron un plantón frente a casa oficial para exigir que su iniciativa se aprobara y que le siguieran dando el apoyo que recibían. El 2 de junio levantaron el plantón con la promesa de que su petición sería atendida y resuelto. Sin embargo, como suele pasar, esto no sucedió. Por ello, tuvieron que manifestarse una vez más. ¿Y tú qué piensas de esta situación? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Dale like y comparte este video para que más gente se entere y opine. Para TVBus, Jorge Acevedo. ¡Gracias!